Un gusto volver a entrar en contacto con vosotros y vosotras. Iniciamos esta sesión para explicar la nueva convocatoria de ayudas en un contexto como en el que estamos, donde parece que solo existe el COVID, pero tenemos otras problemáticas que tenemos que solucionar. Os vamos a presentar a lo largo de la sesión el nuevo contenido de las ayudas para las entidades locales. Contamos con vosotras para una salida verde de la crisis. Doy paso a Jesús Lozada para que nos diga y nos dé una apertura más institucional y respaldada a este evento. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en este evento que tenemos que hacer, como ha dicho Marimar, debido al COVID de forma telemática. Y quisiera empezar explicando un poco el cambio de las ayudas. Hemos cambiado el nombre. Hasta ahora, desde el 2008, veníamos conociendo el programa de ayudas como Berringurumena y hemos pasado a Urban 2030. Quisiera también agradecer a la Red Vasca de Municipios Sostenibles o de Alzarea 2030, que nos facilita la puesta en marcha y la aplicación de las políticas medioambientales de la comunidad autónoma, contribuyendo a alinear los objetivos de gobierno con los objetivos locales a esas políticas que nos van a llevar de alguna forma a la mejora ambiental y a la reducción de los impactos que estamos teniendo debido al cambio climático. Los municipios son agentes clave, por tanto, para poder llevar a cabo estas políticas. Los proyectos que llevamos a cabo, tanto que hemos venido llevando a cabo desde Berringurumena, como los que vamos a llevar a partir de ahora con distinto nombre, son de carácter innovador. Abarcan una serie de áreas temáticas que, en esta ocasión, hemos introducido la transición ecológica como salida a la crisis económica derivada del COVID-19 y van alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible también de Naciones Unidas que se hicieron públicos en 2015. 2015 que aprobó una Agenda 2030, de ahí ese cambio de nombre, como decía antes, el proyecto tanto del SAREA 2030 como el programa URBAN 2030. El objetivo es tener ese horizonte temporal y también favorecer el despliegue de la estrategia CLIMA 2050 que estamos, además, ahora en proceso de revisión dentro del programa LIFE, del proyecto LIFE URBAN CLIMA 2050, subvencionado por la Comisión Europea. Con esto pretendemos impulsar la innovación a nivel local, concediendo unas ayudas a proyectos innovadores dentro del ámbito de URBAN 2030, como he dicho, y teniendo en cuenta también el contexto actual. Por eso hemos incorporado las ayudas a proyectos relacionados también con la salida del COVID-19, porque queremos construir, como nos ha adelantado Marimar, a una salida verde de esta crisis. Decíamos en nuestra campaña, que hemos hecho estos días atrás, que es el momento de salir de las viejas formas de producir, de consumir y de movernos. Y por lo tanto tenemos que dar ese impulso a esas nuevas formas. Y lo vamos a hacer a través, una de las formas de hacerlo es a través de estos programas de subvención URBAN 2030, que luego os van a explicar en más detalle la gente de ILOVE, las personas de ILOVE, y van a poder aclarar vuestras dudas que puedan surgir con respecto a los mismos. Entre todos y todas, estoy convencido y estamos convencidos desde el Gobierno, de que vamos a contribuir a salir de una forma más verde de esta crisis y más sostenible. Vamos a cambiar muchas cosas, muchos hábitos que tenemos que cambiar, como decíamos, en el ámbito individual y en el ámbito social. Y, por supuesto, los ayuntamientos y las entidades locales son fundamentales, porque sois los que estéis cerca de la ciudadanía y los que podéis llevar de alguna forma esas políticas a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es que ricasco y desearos una feliz jornada y que puedan salir pequeños proyectos, pero muy importantes para el desarrollo medioambiental de Euskadi. Os vamos a presentar un programa de ayudas de innovación, la Convocatoria 2020, con un nuevo formato que estamos pilotando hoy con todos vosotros, con las entidades locales vascas, en el ámbito de confianza de trabajo conjunto que tenemos. Entonces, en primer lugar, decir que como proyecto piloto, si tiene alguna incidencia a lo largo de su desarrollo, pues anticiparnos y pediros disculpas. Y si es un éxito, compartirlo también con vosotros antes de celebrarlo. En la pantalla vais a visualizar a varias personas del equipo de IOVE, algunas más vinculadas al entorno de trabajo habitual con ayuntamientos y otras que igual directamente no les habéis visto en el ámbito de trabajo, pero que están ahí. Y vamos a tener también una pequeña presentación que se va a colgar en la web del evento, en la web de IOVE, en la agenda del evento y va a dar respuesta a todas las preguntas que a lo largo de esta sesión nos vais a poder hacer remitiéndolas al correo deudalsarea2030.iove.eus. Es un correo muy familiar para vosotros utilizarlo a lo largo de esta sesión. Lo que vamos a hacer es intentar dar respuesta a la mayor parte de estas preguntas y si no, la semana que viene, si no podemos a todas porque el volumen esperemos que sea alto, la semana que viene os colgaremos las respuestas también en la agenda del evento. Sin más, paso a presentar un poco lo que nos ocupa hoy, que es la nueva convocatoria de ayudas. Tras el acto de bienvenida y la intervención de Jesús, lo que os vamos a concretar es un poco cuáles son las bases, cuáles son las novedades de esta convocatoria. Va a haber luego otra parte donde vamos a hablar del histórico de la convocatoria para generar ideas que se puedan transferir y luego esa parte de dar respuesta a esas preguntas que nos vais a hacer llegar a través del correo deudalsarea. ¿Cuáles son las principales novedades? Jesús ya las ha citado. Tenemos un horizonte temporal que por una vez a nivel internacional confluye. Es la Agenda 2030. Nuestro horizonte temporal, nuestras políticas sectoriales, el plan estratégico de ayudasarea confluye en ese horizonte. Pero ese horizonte no es un número, es una forma de hacer, es una forma de trabajar. Tenemos que buscar proyectos que nos aglutinen a todos los agentes y a todas las políticas. Una nueva novedad de esta convocatoria, también citada por Jesús, es que esté alineada con lo que vamos a desarrollar dentro del Life Urban Clima 2050, que va a incrementar su ambición en cuanto a los objetivos de cambio climático, que va a desarrollar proyectos que tienen mucho que ver con esta convocatoria de ayudas, incorporando marismas urbanas o utilizando soluciones naturales. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de estas ayudas? Pues las entidades locales pertenecientes a Audalsarea 2030. ¿Qué es pertenecer a Audalsarea 2030? Pues, sin más, es entrar en una comunidad de trabajo. Cualquier municipio, cualquier ayuntamiento, cualquier entidad local puede formar parte de ella. Son proyectos de innovación, de demostración, que se puedan transferir, replicar, que una experiencia de éxito se replique en muchos ayuntamientos. Es el objetivo del proyecto. Buscando una reducción de impactos ambientales en todas las áreas, pero no solo esa reducción de impactos ambientales. Sabemos que la acción ambiental moviliza y tiene otros co-beneficios. Y eso lo tenemos que trabajar en el marco de la convocatoria. ¿Cuáles son los ámbitos prioritarios sobre los que abordamos esta convocatoria? Como no puede ser de otra manera, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Trabajar en nuestro medio natural, que está muy alineado con trabajar con la acción climática. La economía circular y el uso eficiente de nuestros recursos, poniendo el foco en el recurso suelo como una oportunidad para trabajar tanto en economía circular como en la mejora de nuestra biodiversidad, como hacer un territorio más resiliente al cambio climático. Y por el contexto en el que estamos, hemos decidido meter en esta convocatoria la transferibilidad de los proyectos, focalizada en el contexto que estamos. Es una convocatoria de innovación, pero queremos favorecer proyectos que nos ayuden a hacer esa transición ecológica, aunque su carácter innovador no sea tan destacable, sino copiar experiencias que ya se han desarrollado en Euskadi y poderla transferir entre otros municipios. La dotación económica se mantiene, 250.000 euros, que con este contexto es un esfuerzo que creemos que había que ponerlo encima de la mesa. Con una financiación máxima de un 95%, realmente estamos pidiendo, perdón, de un 90%, he querido ser más generosa que lo que ponía en las bases, con un máximo de 25.000 euros por proyecto y cada entidad solicitante podrá ser beneficiaria de un máximo de dos proyectos. El plazo de ejecución de los proyectos son desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Es una demanda que nos hicisteis hace tiempo, los proyectos en un año es difícil acometerlos y esta plurianuralidad se sigue manteniendo. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, cuando configuremos un proyecto tenemos que ver a qué ODS implica. Esto es una nueva forma de ver lo que hacemos. Realmente lo que hacemos tiene muchas implicaciones en otros ámbitos y es importante que eso seamos capaces de trasladarlo a la hora de presentar una idea. Nuevas tipologías de proyectos que hemos introducido este año. Los proyectos de absorción de CO2. Creemos que el objetivo de neutralidad es reducir al máximo nuestras emisiones, pero es necesaria esa capacidad de absorción que tiene nuestro territorio para conseguir esa neutralidad. Hemos ido dirigiendo acciones mucho más concretas. Los proyectos de economía circular poniendo sobre la mesa nuevas ideas desde la perspectiva del equipo de personas que está desarrollando la nueva planificación de residuos y viendo cuáles son los problemas y cuáles podrían ser las soluciones y también con el enfoque del suelo como recurso. También, como una de las prioridades de la convocatoria, está esa transferencia de proyectos que ya han sido llevados a cabo con éxito y luego buscar esos proyectos que actúen en cascada, que tengan una visión más integral en la que estemos agentes con diferentes perfiles, de diferentes grupos sociales, que aporten beneficios a la salud, además al medio ambiente, que puedan aportar beneficios económicos como una salida verde a la crisis. ¿Cómo podemos mejorar la propuesta de esos proyectos? Bueno, pues ahí volver a poner en valor herramientas que ya están encima de la mesa a la hora de configurar los proyectos. Buscar los co-beneficios de una implantación de una solución natural. No es solo enverdecer nuestras ciudades, es que mejora la salud, mejora la cohesión social. Utilizar esos co-beneficios para poner en valor el proyecto. Si es un proyecto de desarrollo o intervención urbanística, tendríamos que incorporar desde su diseño la perspectiva de la salud, la prevención de la salud, que ahora es una de nuestras prioridades. Tenemos que utilizar materiales reciclados también en nuestras infraestructuras, pero también lo podemos hacer en nuestros equipamientos. La segunda vida de los materiales es clave para conseguir esa neutralidad también en carbono. Tenemos que utilizar las herramientas para medir nuestros impactos. No hay que tener miedo a hacer estimaciones. Tenemos que, si al final utilizamos un material secundario para hacer una subbase en un videgorri, habrá que estimar cuál es la cantidad de materiales primarios que hemos dejado de explotar, porque estamos utilizando esos materiales. Si estamos haciendo ese videgorri, tendremos que hacer conteos para saber cuánta gente ha abandonado su vehículo privado para desplazarse con una movilidad no motorizada. La fiscalidad. Ahora mismo, con el Pacto Europeo y la salida verde a la crisis, la fiscalidad ambiental vuelve a estar otra vez como una de las palancas de cambio. Tenemos ya un análisis de los instrumentos fiscales a nivel local en Euskadi. Tenemos que actualizarlo eso con más ayuntamientos que incorporen en sus impuestos, en sus tasas y en sus ordenanzas o bonificaciones al buen compartimiento ciudadano. Y tenemos que trabajar en esa concepción desde los proyectos de que sean integrales, que sean integradores también. Es importante. Plazos en los que estamos trabajando. Bueno, en principio, las solicitudes se deben de presentar antes del 3 de julio de 2020 a través del correo electrónico de udalsarea2030.iobe.eus, que es a través del cual nos estarán llegando ya vuestras dudas. La documentación a presentar es sencilla, estáis familiarizados con ellas. Es el formulario de solicitud, una memoria no muy extensa del proyecto, la declaración responsable, esa acreditación del régimen fiscal que dice si os repercutís el IVA o no. En los proyectos concretos de absorciones deberéis de adjuntar una declaración de compromiso de permanencia para que esas absorciones, esos proyectos duren y garanticemos que a lo largo de 30 años van a seguir manteniéndose y desarrollándose como han concebido para garantizar esa fijación de carbono. Y algo muy importante que no está formulado en la documentación a presentar, pero que es muy beneficioso para el proyecto, que es la consulta previa. Ahora, es importante que nos consultéis los proyectos previamente. Hay un formulario online para hacerlo, pero también lo tenéis adjunto en las bases para hacer esa consulta previa. ¿Para qué? Para codiseñar el proyecto con vosotros. Os podemos ayudar a reorientar un proyecto para que al final sea un proyecto más integral, más transversal y podamos ver sus co-beneficios. Entonces, el plazo de presentación de la propuesta de ideas acaba el 24 de julio. Os animaríamos a hacer uso ya de ese formulario. Es una realidad, como también ha trasladado Jesús, que el programa tiene un recorrido y nadie mejor que Agate Goyarrola para contarnos esos más de 80 proyectos que se han ido desarrollando en estos últimos años. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles creemos que son destacables? ¿Cuáles son los que creemos que pueden ser transferibles para que se puedan replicar? Agate, zurea daitza. Eguno on, eguno muzti, Eskerrikasko Marimar. Experientia berrienetan, nik izaitu usted ikusten, baina iakin badakito zaudetela, beraz Eskerrikasko zuhibe bai. Eta bera komentatzen zuen moduan, orain maiko labur, baina bai errepaso batean godut, aurreko de jaldietan egon diren edo orain patxuk martxan dauden proiektu. Ideia moduan hartu desasoen, da, bueno, iakin desasoen pizkat non dignorakoak diren, ze oso ez proiektu ezberdinak dira. Eta, bueno, holan bebai inspiratzaia moduan izan daitezke. Orduan, aziko gara orain martxan dauden proiektu ekin, ze dira pasadan eialdian emonsirenak, eta orduan 2008-2008 garren dutean zear egiten ari dira. Orduan, azira bat, bueno, daukagua menud, altalde hogeita bat, Nervi y Baizabar, eskualde bat, ondakinak isapidetu eta kudatzeko eta administrazio público ari, ekin arizteko aplikasio informatiko bat, garratzen ari dala. En la oficina comarcal de Nervi y Baizabar, con varios ayuntamientos, están dando apoyo a las empresas, no solo para que gestionen adecuadamente sus residuos, también, los que generan, sino también para proporcionar a la administración pública la información que se requiere para el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no?, asociados a la producción y gestión de esos residuos. Entonces, el proyecto consiste en el diseño de una herramienta smart que está adaptada a un lenguaje común de, bueno, de un estándar de comunicación entre plataformas, con la idea de que pueden, en un futuro, cuando en Gurunet, la plataforma de gobierno vasco esté ya en funcionamiento, pueda comunicarse con ella, ¿vale? Bueno, aquí está también involucrado el departamento en la coordinación de este proyecto y, bueno, ve muy interesante por su, también, capacidad de transferibilidad y de uso posterior, ¿no?, de extenderlo. Aquí lo que plantean es una solución para los vertidos de un pequeño núcleo de viviendas y una casa rural, que también se puede dar núcleos totalmente aislados, que es económicamente muy competitiva con respecto a otro tipo de soluciones que no sean basadas en la naturaleza. Entonces, bueno, eso es una realidad que en nuestros territorios hay muchas situaciones en este sentido, por lo que también es una experiencia transferible y, además, se completa el proyecto con una campaña de concienciación a la ciudadanía y con un manual de mantenimiento de dicha instalación. Este es un proyecto que surge de otro proyecto que se llevó a cabo durante el 2019 llamado GOKI2, un proyecto de colaboración con la red de Navarra, la red NELS, en el que han participado este ayuntamiento, otro Alavés y cuatro navarros, que trabajaron el tema de la adaptación al cambio climático desde la perspectiva de participación ciudadana. Y es una… la población sí reclamó la recuperación del entorno de este río como zona de comunicación sostenible a lo largo del núcleo de Araía, ¿no?, que sea también un área de contención para temas de inundabilidad y también, bueno, pues para lo que comentaba Marimar de esos co-beneficios, ¿no?, pues para recuperación de su entorno para beneficio social y de la salud de la población. Entonces, en todos estos proyectos, también en el anterior que he comentado de Rigoipi, en este caso, por ejemplo, URA como agente, tiene mucho que decir. Entonces, es importante que en la presentación de proyectos ya vengan avalados por esos agentes que, bueno, pues que tienen que dar visto, bueno, y que luego a lo largo del desarrollo del proyecto haya una coordinación con los mismos. La Guardia de Río Saco cuadrilla, que es cual de A, va a Chimelete en Oasis Arevat, plantea Tudú, eta egite naridad, sería la primera… la creación de la primera red de oasis de mariposas de Euskadi, en la que los municipios que participan ofrecen un espacio de unos 20-40 metros cuadrados cada uno para la conservación de mariposas. Es una red que conforman, además, un poco, tratando de que cada oasis también sea diferente, que se complementen unos con otros y, bueno, también se trata de reforzar la parte un poco de la ciudadanía, que se conozcan por parte de la ciudadanía qué mariposas habitan en nuestro entorno, cuál es la función ecosistémica que tienen y también acercada a la comunidad científica. Entonces, es un buen enfoque a nivel comarcal, porque podía haberlo a nivel municipal, pero es un enfoque comarcal y además, bueno, da identidad y uno un poco a los municipios de la cuadrilla. Gasteiz, Gasteiz, Gasteizeko Uralak, bi proiektu dauska martzan, al debatitik, tamaña andiko ondakinen bigarren maiako lehen gaiak, produczio zirkuituan berriz hartzeko diagnosi eta aukeren asterlan bat egiten ari da, eta bestetik, bisikleta neumatikoen ondakinearen zirkularitzazioa, zirindularitza muy cortasunean aplikatzeko elementuak eginez. Estos dos proyectos, ambos son de economía circular. Destacar que ambos proyectos se llevan impulsados por el área de promoción económica, del servicio de empresas y coordinados con el área de medio ambiente, con la unidad de gestión de residuos, por lo que también es aquí importante la transversalidad que esto supone dentro del ayuntamiento, en la colaboración. El primero de ellos quiere conocer el potencial de encaje en los mercados de materias primas de los materiales secundarios resultantes de una futura valorización material de la corriente de residuos voluminosos de Vitoria-Gasteiz, de forma que, bueno, se pueda garantizar una rentabilidad y una viabilidad de circularización de dichos residuos. Esto para presentar este proyecto se fijaron en un proyecto europeo que es UrbanREC, de la Diputación de Valencia, con lo cual también es un poco de aprovechar los conocimientos que se están dando en ese proyecto y poder aplicarlos en Gasteiz. Y el otro, el relativo a las bicicletas, quiere conocer el potencial de uso por parte de los mercados locales de lo que serían los neumáticos de bicicletas que se desechan y que actualmente van a la corriente de residuos urbano de Gasteiz. Entonces, luego visibilizar ese aprovechamiento con una actuación demostrativa que circularice el residuo a través de la generación de elementos de movilidad ciclista, como puede ser los pivotes o badenes de separación que existen en las carreteras, en las calles de Gasteiz. En Rentería, Oyartun, Ibai, Yaren, Irico, Ibai, Corridor, Oren, Birnatur, Laisa, Siua, y Tenar y Dira. El objetivo es recuperar el bosque de Rivera y el río Oyartun, poner en valor el canal, mejorar y naturalizar las zonas verdes y crear un filtro de fitodepuración, elaborar viaductos de interpretación. Aquí lo que han solicitado y el dinero que han obtenido a través del programa de ayudas es para la redacción del proyecto de ejecución. Este tipo de proyectos lo que sí que hay que trabajar mucho también es que, aparte de la parte ambiental que se aflora, que se pone como objetivo principal, que también se incluya y se piense en clave de dimensión social y económica, de la que se puede aportar también esas dimensiones con estos proyectos. A Murrion, Kuchatuta, Gondaitesken, Lursoru, Erabiligabe, Ningurumen, Esaogarriak, Seasten, Eta, Berre, Seasten, Avidira, Berre, Erabilceko, tienen como objetivo el análisis de un conjunto de edificios y parcelas en desuso con diferentes calificaciones de suelo y también diferentes futuros usos donde anteriormente se han desarrollado actividades potencialmente contaminadoras. Entonces, tienen que hacer todo ese análisis para su posterior reutilización. Por eso, una vez realizadas la caracterización ambiental de esas parcelas, de esos emplazamientos, se procederá a seleccionar uno para proceder a realizar una investigación exploratoria del mismo que sirva para iniciar el trámite de declaración de la calidad del suelo que al final propicia la reutilización efectiva de ese suelo. Es decir, es una experiencia de la que se va a aprender mucho y en la que se cree que es altamente luego transferible para otros ayuntamientos para que se extienda este análisis. Lo que hacen es aprovechar una antigua estación de bombeo que ya no se utiliza, que la han remodelado. Bueno, este proyecto ha sufrido un pequeño cambio a lo largo del desarrollo porque, bueno, por diferentes aspectos que no vamos a comentar, pero lo que quieren es convertir ese espacio de su uso ahora y degradado en un espacio educativo bajo el prisma de la economía circular. Vale. Bueno, este proyecto lo que va a suponer es una remodelación integral de un edificio protegido porque es del casco histórico de Balmaceda, que tiene también un área verde colindante que también entra dentro del proyecto y en la cual este diseño de la remodelación se ha hecho mediante procesos de participación ciudadana. Entonces, lo que se adquiere a través de este proyecto es obtener criterios y soluciones que puedan ser replicables y transferibles a entornos urbanos también con estas características, con edificios protegidos. Entonces, en concreto, el proyecto como tal forma parte de un live que es el Good Local Adapt con otros municipios también de Euskadi y las ayudas del programa van dirigidas, de este programa van dirigidas, el del Berringurumena, a la climatización del edificio con la instalación de un invernadero bajo cubierta. Bueno, de vejeza, de vejeza, de bava renaco, escualdean, mayavia, ermoa, ibar, solaluce, goibar, mendaro, debata, mutre, curequín, va de bava renaco, economía circular, arena, agenda, diseño, cenar y dirá. En esta comarca han optado por un plan de competitividad de de bava renaco. Tienen como objetivo, aquí también es un proyecto impulsado o liderado por el área de, digamos, de economía de la Agencia de Desarrollo Económico y en colaboración con el área de medio ambiente y lo que, ese plan de competitividad de de bava renaco que han diseñado tiene como objetivo conseguir un posicionamiento industrial de la comarca, ¿no? Como un territorio empresarialmente atractivo y especializado en tecnologías de precisión. Entonces, en este contexto han considerado que la economía circular es una de las claves y, entonces, están en ello, en colaboración con las empresas de la comarca, elaborando una, definiendo una agenda, una agenda en economía circular. Irúnais Gaunac, Udaletze, Tassentro, Sosio Cultural de la Coeriquiña, Herado de Originalidad, Passive House, Standard Ragbetés. La novedad de este proyecto es que, con esta certificación, vamos, de Passive House, si se han llevado a cabo igual en viviendas más unifamiliares, el Palacio de Europa también, que es un edificio más monólogo que también tiene, pero este sería un edificio antiguo, ¿no?, de piedra y madera y, entonces, bueno, también creemos que, aparte de, como tal, es un edificio público que recoge las actividades socioculturales y también lo que puede ser en cuanto a demostrativo de cara a la ciudadanía también es importante. Y, bueno, ahora en arte komentatu ditudan, dira, amabi proiectu, orain martsan daudenak, bukatu bari daudela, orain martsan daudenak, bukatu bari daudela, orain, bueno, argazkiak esitu guipiñi, también ya aztenzadete argazki batzuk ikusten, ze orain komentatuko ditudan, beste proiectu batzu dira, orreko edizio batzuetakoak, bai. Amurrion, GIFBOX, bajo el nombre este inglés, Entonces, lo que han hecho del Ayuntamiento de Amurrio es el diseño, la elaboración, porque GIFBOX se refiere a unos armarios grandes que permanecen abiertos en algún lugar público para que la gente pueda depositar y recoger objetos, desde libros, ropa, herramientas. Entonces, la puesta en marcha de este proyecto por parte del Ayuntamiento, lo que han hecho es establecer, no sé, seis o siete GIFBOX a lo largo del municipio, en el que la elaboración del propio armario lo han hecho diferentes agentes. Uno desde el propio Ayuntamiento, para dar ejemplo, pero luego pues con el centro escolar, con las asociaciones ciudadanas. Entonces, bueno, entre otros objetivos también se quiere dignificar el valor y poner en valor el trueque, ¿no? Y la utilización de productos de segunda mano. Seráñen, Oñezco, Enzaco, Videiris, Garribat e Gindute. Podéis ver en el plano, en la foto, que también hay una enforrafía con una casa, porque va a un proyecto un poco completo, aunque aquí va sobre el tema. Luego también han hecho la edificación de unas viviendas sociales con criterios de sostenibilidad. El camino de pedatomas se ha construido con técnicas de bioingeniería y con soluciones naturales. El material es permeable al agua. Bueno, es bueno que en este sentido tengáis referencias, si estáis pensando en proyectos de soluciones naturales, referencias de otros proyectos que se han llevado a cabo y que tengan experiencia, porque, bueno, hay bastantes aprendizajes de los municipios que los han llevado a cabo en cuanto a la relación con los proveedores y el no tener problemas a la hora de licitar y de encontrarse pliegos desiertos, ¿no? Entonces, esas barras las han superado y es importante que también vayáis conociendo en dónde se han llevado a cabo, ¿vale? Proyectos que además son diferentes, ¿no? Pero con el tema de soluciones naturales. Sabrá usted en Erastun, Verde, Urdiña, Valelopea, Nedo, Bueno, Isen, Urrupean. Durante varios años han estado trabajando en la creación de esa conformar un anillo verde-azul, que es un recorrido de 10-11 kilómetros alrededor de circular de todo el municipio, que es lo que, aparte de mejorar, busca mejorar la conservación de la naturaleza, promover la sensibilización y mejorar las zonas de espacimiento de la ciudadanía, pues también aquí, muy importante, toda la transversalidad que ha supuesto el proyecto en el ayuntamiento liderado por el Departamento de Agenda 21 de Participación Ciudadana, pero también medio ambiente, turismo, cultura y también deporte. Vale, Legazpin, Legazpin, Pudalerrian, rainatze jagangarriko sistemak esartxeari buruzko asterlan bat egin dute, eta, bueno, bai, martxan jarri dira, sistema hauek esarri egin dira, así dira esartzen. Este es un proiecto muy interesante, que lo veis ahí, con un mapa, la portada, con luego un mapa donde se identifikan, al lago de todo un municipio de Legazpin, cuáles son el potencial uso de suds en los diferentes espacios, en función de, bueno, pues la característica de cada suelo. Entonces, han contado con participación ciudadana y además han elaborado una serie de elementos visuales que también son muy importantes en este sentido, para que la gente sea consciente también de la importancia del agua, de dónde va, del grado de impermeabilización que tienen nuestros núcleos. Y, bueno, están llevando poco a poco proyectos, teniendo esa información a la hora que tienen que intervenir en algún sitio, ya es una información que tienen y que pueden plantear otro tipo de soluciones que no son hasta ahora llevadas, desde el prisma de suds. Lo que están haciendo, bueno, son soluciones adaptativas las que plantean y también temas de circularidad, ¿no?, con aprovechamiento de recursos, o sea, aislamiento de fachadas principal con sate de madre paja, colocación de suelos drenantes, baños secos, como un leorra, como unos sistemas de depuración de aguas residuales, recogidas de pluviales, bueno, es un edificio público también, con lo cual eso también tiene siempre esa repercusión, ¿no?, lo que decíamos, ese grado de visibilidad. Y aquí también, como lo comentábamos antes en Serain, con el camino peatonal, soluciones naturales, Legaspi, con la puesta en marcha de algunos proyectos que han llevado a cabo a raíz de este análisis de la SUS y Oñati, que han hecho, que también están llevando a cabo esta realización con soluciones naturales, que han tenido esta experiencia en cuanto al tema de contratación, ¿no? Y, bueno, un poco han aprendido cómo igual hay que trabajarlo previamente con los proveedores, porque a diferencia de que pueda parecer que se quedan desiertos los concursos por pedir cosas nuevas, a veces igual no es tanto los que se quedan desiertos esos, sino la obra al uso, que igual al ver un proyecto con un título diferente no se atreven a presentarse. Bueno, entonces, estos son los que nos referíamos, de que van habiendo experiencias y es importante conocerlas, ¿vale?, y contrastando y aprendiendo de las barreras que han ido teniendo. Donostia, Donostia, Donostia sin desperdicio, han abordado el desperdicio alimentario desde los, bueno, con los restaurantes de la ciudad, bueno, de una parte de la ciudad, no del conjunto, abordando prácticas esenciales y reconociendo desde el Ayuntamiento esa adopción de medidas, ¿vale?, con un distintivo que es este de Donostia, Ansauke Tarikabe, con un logotipo y demás. Y además, es decir, una guía en la que se proponen una serie de medidas bastante sencillas para luchar contra el desperdicio alimentario y también se recogen buenas prácticas que ya se están llevando a cabo. ¿Vale?, entonces, ahí tenéis la portada, porque está disponible en web. Bueno, en Amurrio Coistu, Amurrio Coistu es, bueno, desde Amurrio Vidian, que es la Agencia de Desarrollo Local de Amurrio y el área de mediamente, del Servicio de Mediamente del Ayuntamiento, llevan años impulsando proyectos cuyo objetivo es la ambientalización del tejido industrial de que, bueno, a través de un trabajo se llegaron a concretar 11 ámbitos de actuación que se priorizaron y poco a poco lo están trabajando y, bueno, parte de esas proyectos pues han entrado en diferentes convocatorios de berrengurumena. Desde temas de la gobernanza de los polígonos, gestión de residuos, temas de energía. Legazpi, de bai, eta, bueno, jardina izan do gura, orain de la urte batzukatera egin sean publicación bau, ikusten do suen de nontzako kaleak, hueborrian eskura garri daukazuela, egin zuten, oindezko eta txerilnularien zako jarduera berritzaiat eta merkea. Es una guía donde se recopilaron más de medio centenar de medidas que permiten mejorar la movilidad peatonal y ciclista reconvirtiendo calles y espacio público, pero se centra en aquellas que son muy novedosas y de coste reducido, con lo cual en los tiempos que corren también es importante tenerla en cuenta y recogerla. Veis ahí fotos y podéis ver mucho que también es tema de, pues eso, con actuaciones sencillas de pintado, de asfalto y demás, como puede cambiar mucho el estado actual de las vías públicas y su uso. Getson erakusketali proiektu bategin san, aparato eléctrico electrónico en Ondakiñi, en Arrura Skudea Txeko, Ondakiñiak Arrura Skudea Txeko, estrategi ninguruan, es un proyecto de colaboración público-privada que se llevó a cabo, una entidad que, esa privada que tenía un contenedor, bueno, dos contenedores para el reciclaje y para la reutilización de contenedores de seguridad de aparatos de RAE, de pequeños, y entonces se colocaron en diversos puntos de la ciudad, del municipio, polideportivo, centros escolares y demás, pues para también testar, ¿no?, cómo es su uso, que se entienda cuáles van a reciclaje, cuáles van a reutilización, con una correcta depositar y que, bueno, que efectivamente el contenedor luego pudiera recogerse ahí esos RAE que podían luego en buen estado, digamos. Esto también estuvo, pues, con jornadas de formación y demás, ¿vale? Daía, bukatzen, el burgo, en el casaritza ecológico arenal horreco ekinzaileari, laguntzeko, udalerakusketa, esparruak, sortu ditu, tadauska, ya, gaur ogun, son espacios, pues, para, es una iniciativa que lo que consiste es apoyar el entrendimiento hor ecológico a personas que igual no pueden dar el salto ya directamente porque no tienen un terreno y quieren probar primero y entonces el municipio les cede un espacio. Ahí pueden ponerle en marcha y, bueno, también se trata de luego ir buscando circuitos de comunicación corta y local y demás. Entonces, bueno, este también envió, así se llama el proyecto y ya lleva unos años en marcha. El tema de la ubicación, la selección del emplazamiento para poner esos huertos urbanos que hicieran de conectores ecológicos con el monte, que aprovecharan también el emplazamiento que estuviera degradado para generar ese espacio y luego también en tener en cuenta aspectos de accesibilidad, ¿no? Y de dar también posibilidad a que puedan participar y beneficiarse de los mismos personas de diversidad funcional, ¿vale? de conbancadas y demás. Eta ahí abukatzeko, basauri, karri dugu da proiectua, bueno, intersegurio dutzenzaigulako eta errepikagarria, urestatze eta kale uren erabitzen erako kirelegiko uren berresgurapen proiectua inzutelako. Lo que a través de este proiecto lo que hace es permitir que las aguas pluviales procedentes de la cubierta del ayuntamiento y de algunas tonas deportivas como kantza, pizarre, el tenis, así como todo la aprovechar el agua de renovación de las piscinas, todo ese agua que se ha de renovarse y que no se utilizaba para que depositado en unos contenedores luego se pueda reutilizar para usos que no necesiten de agua potable como es riego de calles, también es riego, limpieza de calles, baldeo de calles, riego de campo de fútbol, etcétera. Eta, bueno, va a ascar, ascar, pasa todito, proiectu hauek guztiak, bueno, guztiak, es, batxu, gurendik, es daude bukatuta, baina bukatuta daudena, udazarea, goioguita marreko web horrian alquitu ditzak zuen, praktika, jarrundi dagokian atalean, eta, hau besala, bestain bat, se bakarrik aipatu ditugu batxuk, es, larogei bat edo, jarri dira marxan dagoeneko, berrengurmena programa kasi zirenetik. Orduan, bueno, animatzea begiratzera, ideiak hartzera, beti, ikusi duzu, epizkatze gauzak bebai, aspi marratzen dira, ezeak kakotasunat, asbazaliradea, jenteen parte hartzea, eskualde, ba, zera, eskualde maian eginako proiektua bebai, baina, bueno, mota guztietako da derriak parte hartzean ditela, txikiak, ertainak handiak, eta, eta, bueno, bi posgarre, bueno, maren marekomendatu duen COVID-e delata, ba, hori lerro hori, oin berretzaileak igual ez diren proiektua, baina, erten bide berde bat izan daitezkela goronguego eran, ba, bueno, holako proiektua bai kontutan orkitzera gonditeke, zer, behar bada, idei amaten bizue, holako bat egiteko basoen da lerrietan, vale? Azkerrik asko. Suri, Agate, Eskerrik asko, Eskerrik asko también a todas las entidades locales que han ido desarrollando estos proyectos, ¿no? Porque nos ayudan a tomar ideas en este contexto para poder replicar en otros ayuntamientos. esta es la batería de proyectos históricos y algunos en desarrollo otros desarrollados que se podrían replicar por el contexto en el que estamos. Sabéis que en ediciones anteriores de estas ayudas no se podría duplicar un proyecto que ya se había llevado a cabo. Esta es una de las diferencias de esta convocatoria. Una vez visto de forma rápida todos estos proyectos y ya tenéis ayuntamientos con los que contactar, seguro que alguno ya está pensando le voy a llamar a Ruth o le voy a llamar a Marta de Basauri a ver cómo ha ido ese proyecto pasaríamos un poco a la parte que hemos hecho de reflexión interna en cada uno de los ámbitos de trabajo de las ayudas para daros también ideas para cómo resolver la problemática que tenemos tanto en los ámbitos prioritarios. Si os parece voy a dar paso a Mariluz Gómez Mariluz es la responsable del proyecto de innovación en acción climática en el que estas ayudas están incorporadas alineado a este a este proyecto está toda la generación de conocimiento en cambio climático que se ha desarrollado y se sigue desarrollando a través de los proyectos Climatec y es importante que haya ese nexo de unión entre las herramientas que antes hemos comentado el conocimiento que se está generando en la CAP para que se lleve a la acción local y veamos que todo lo que hacemos va alineado con esa generación de conocimiento y que los resultados al final son favorables y nos van retroalimentando a los objetivos que tenemos. sin más doy paso a Mariluz Gómez que os va a explicar un poco toda la parte de acción climática y esta parte de la transición ecológica y el contexto COVID que tiene dos formas de mirar los proyectos. Mariluz. Egonón Esquerricasco Mariluz Mar Como hemos estado comentando a lo largo de toda la mañana este año ha habido una reflexión sobre la convocatoria Averrin Gurúmená y hemos intentado hacer una reflexión sobre qué tipo de proyectos tenían que entrar. Lo que acaba de hacer Agate con este repaso de los proyectos, tanto de 2019 como algunos destacables de ediciones anteriores, nos ha servido para repensar y ver qué proyectos podían ser alineados con los ODS, teniendo en cuenta la nueva situación tanto de la alarma sanitaria, pensando en que tenemos un reto dentro del live y los proyectos que podían encajar y lo que hemos hecho ha sido, pues como os vais a hacer vosotros ahora, es hacer una reflexión sobre qué proyectos podían entrar. ¿Qué proyectos pueden entrar? Pues inicialmente aquellos que favorezcan una transición ecológica. Seguro que hay proyectos que teníais pensado acometer durante este ejercicio para 2021, que los tenéis paralizados por falta de dinero o porque pensamos que en estos momentos los recursos disponibles es, bueno, pues hay que dedicarlos a otra cosa. Con la pequeña ayuda que os podemos ofrecer, lo que queremos es relanzar esos proyectos. Evidentemente, tienen que ser proyectos que nos ayuden a reducir impactos ambientales y que estén alineados de alguna manera con posibles apoyos para la nueva situación social y que tenemos. Pueden ser desde Ciudades 30, pueden ser, bueno, pues desde Aplicación de Sud, cualquier proyecto que hayamos podido ver, que igual no tenga un gran nivel de innovación, pero que sí pensemos que puede ayudar a la alarma sanitaria, que todos estemos mandando, pues en unas condiciones mejores. Otra de las líneas son directamente relacionadas con cambio climático y serían las de adaptación a cambio climático y o reducción de emisiones. Aquí, sobre todo, lo que estamos intentando es priorizar aquellas situaciones, aquellas actuaciones, no solo de adaptación a cambio climático, sino que tengan co-beneficios asociados. ¿Qué proyectos podrían ser? Pues urbanizaciones nuevas, con nuevas aplicaciones de adaptación. Esa consideración de, en estas nuevas urbanizaciones, meter también materiales de segundo uso, favoreciendo la economía circular, bueno, pues pueden ser proyectos interesantes que puedan ser presentados a esta convocatoria. Y aquellos otros proyectos de planificación urbana que también están asociados a la salud, que nos puedan, bueno, pues favorecer las nuevas situaciones climáticas y las nuevas situaciones de nuevas enfermedades que nos puedan, que nos puedan ayudar. Cualquier medida, cualquier situación, cualquier proyecto que penséis que puede dar a estos, a estos ámbitos que puede ayudar a estas líneas, serían totalmente planteables y totalmente financiables dentro de esta convocatoria de ayudas. Marimar. Es que recasco, Mariluz. La parte que abordamos en el siguiente punto interviene nuestra compañera Estela Beteta. Ella tiene amplio conocimiento de los proyectos locales trabajados desde la perspectiva de biodiversidad. Forma parte actualmente del equipo de acción climática y Estela nos va a introducir en esa nueva forma de ver el medio natural y su interrelación con los diferentes ámbitos de trabajo. Estela? Bait, OK. Egunon, Eskerrik Asko, Marimar, egunon guztioi. Bueno, Marimarrake esan bestela, ni, bueno, orkustuko ditut, batez ere, bi proiektu mota, alde batetik, eta aurretik Mariluzek orkustutako klima aldaketaren proiektu ekin lotutakoa, hau da lur zoruan eta biomasan, karbonoa esurgatzeko potentziala areagotzen dutenak, duten proiektuak, eta bestetik, bat natura ondariaren, konxerba zioa eta obetzea xe duten proiektuak. Bueno, empiezo un poco por el tipo de proiektos que están, que tienen como objetivo aumentar el potencial de territorio para asoxión de carbono, porque están relacionados también con la línea que ha presentado anteriormente Mariluz de cambio climático. Este es un tipo novedoso, digamos, de proiektu que se presenta este año, que se ha lanzado este año, y por tanto, pues hemos querido dejar abiertas todas las posibilidades, no hemos querido cerrar en un tipo de proiektu para que nos enviéis estas propuestas innovadoras. Aquí un poco el objetivo sería dar respuesta a lo que ha comentado Mariluz al principio de la presentación, de ir avanzando hacia esa neutralidad carbónica en el territorio, y para eso tenemos que fomentar esos humideros de carbono, esas absorciones de carbono, tanto en suelo como en biomasa. Pues planteamos la creación de nuevos humideros y también la aplicación de técnicas de gestión que puedan favorecer las absorciones. Tipos de proiektos que se pueden presentar, como digo, queremos dejar abierto para que nos planteéis vuestras propuestas, pero pensamos que podía ser tanto sumideros forestales como sumideros agrícolas. En este sentido, pues proponemos aplicar técnicas novedosas de gestión, como puede ser en el ámbito forestal, pues la silvicultura cercana a la naturaleza, también teniendo en cuenta la adaptación de esas técnicas al cambio climático, que protejan el suelo, que eviten la erosión, por supuesto que estén alineadas también con la conservación, la protección de la biodiversidad, que siempre. Y por otra parte, también podrían ser sumideros agrícolas. Bueno, aquí estamos pensando en, por ejemplo, fomento de sistemas agro-sivopastorales, es decir, explotaciones mixtas que aumentan también las absorciones, pues incrementar los sistemas forestales en estos sistemas agrícolas mediante barreras cortavientos, lindes, etcétera. Bueno, son unas propuestas, pero podían haber muchas otras y lo que queremos es recibir técnicas innovadoras en este sentido. Bestalde, tazando danez, natura ondareare agotzea duten eta babestea duten proiectuak daude, zentzu honetan bi proiectu mota ditugu, por una parte, en el caso de los proyectos de patrimonio natural, tendríamos, por una parte, el fomento y la utilización de soluciones naturales en el entorno urbano y periurbano, y el impulso y la puesta en valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a esta. ¿Qué tipo de proyectos podrían entrar en esta línea? Bueno, pues son proyectos, nos gustaría que fueran proyectos que también estén ligados al impulso de aspectos económicos, siempre basados, obviamente, en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pues, por ejemplo, para dinamizar la economía, la ampliabilidad en zonas, por ejemplo, zonas rurales o en zonas de vacío poblacional. Y luego, por supuesto, el uso de esos servicios ecosistémicos para solucionar problemas ambientales existentes en el municipio, como podrían ser problemas de inundación, erosión de áreas degradadas, etc. Y, finalmente, azkenik, baitare proposatzen izcitzuegu, toquico aukera espaciudak indartza xedea duten proiektuak. Esto es, pues, bueno, es un tipo de proyecto también bastante abierto en el que, pues, queremos recibir, son propuestas mixtas que abarcan, pues, diferentes aspectos de las líneas que se financian a través de esta convocatoria, también basadas, por supuesto, en el patrimonio natural, en la conservación y el uso de ese patrimonio natural o de esas soluciones naturales para solucionar problemas que puede haber en esos espacios de oportunidad local. Proyectos transformadores, pues, para recuperar áreas degradadas y que los beneficios repercutan sobre la ciudadanía, pues, fomentando, por ejemplo, la infraestructura verde, en áreas urbanas y periurbanas y que sean compatibles con la biodiversidad o dirigidas a mejorarla. Y sin olvidar nunca, pues, la incorporación de esos aspectos sociales o económicos. En ese sentido, ya hemos recibido en entidades convocatorias algunos proyectos que ha presentado antes Agate y que, bueno, que vemos que es muy, que son muy interesantes y que aunan un poco pues diferentes líneas de financiación que están en, que tenemos en esta convocatoria. Es que, recasco, Estela, yo creo que ha quedado claro que nuestro medio natural en este contexto es nuestra vida y es nuestra salud y esperamos que, al final, tanto el espacio público urbano como el periurbano que tenemos ha sido tan necesario para esa vuelta a retomar las calles que puedan venir proyectos muy interesantes en esta parte. Complementando la parte del medio natural, interviene ahora nuestra compañera Loli Lorenzo. Ella va a abordar la parte de protección del suelo con un enfoque más integrador que no recoja exclusivamente la amenaza que hemos tenido y la que seguimos teniendo desde la perspectiva de contaminación del suelo, sino que hable del suelo como un recurso que tenemos que proteger, que tenemos que preservar y que nos está aportando servicios ecosistémicos. La alimentación ha sido otra clave en este contexto. Una alimentación cercana es una clave también para la mejora de nuestra calidad de vida. Así que, Loli, cuando quieras nos explicas la parte de protección del suelo. Egunón, de Nori, millas que den benegotratik, bueno, ikusi gabe, agurten saitud, itxiar yo, Maide, Susana eta Regina, hortig saudete, egunón. Bueno, pues como decía Marimar, el enfoque que nos gustaría que nos presentaseis proyectos desde un punto de vista más holístico de la protección del suelo, pues, proteger el suelo, conservarlo y utilizarlo, pero desde el punto de vista de protección, ¿no? El medio, el recurso suelo no es un recurso que esté aislado, sino que está relacionado no solamente con los otros medios, ¿no? Sino también con todos los ámbitos. Entonces, el suelo no es un ámbito aislado, sino que aparece en el resto de los ámbitos ambientales, como puede ser el cambio climático o la protección de la biodiversidad. Entonces, bueno, nos gustaría que nos contaseis, que nos ofrecieseis y que nos propusierais proyectos que pretendieran de alguna forma que los ayuntamientos en vuestro territorio cuidaseis y estudiaseis cómo estáis gestionando vuestro territorio, ¿no? Y proyectos que fueran dirigidos a proteger el suelo de alto valor agrológico, recuperar espacios degradados que están en las zonas de no interés urbanístico, en las zonas no urbanizables, proyectos que os permitan conocer dentro del anillo de área urbana utilizable, pues, conocer cómo estáis usando vuestros suelos, qué suelos son vacantes y actualizar ese inventario de suelos potencialmente contaminados para también plantear proyectos de reutilizar suelo que ya está artificializado y establecer un perímetro de uso y de limitación al crecimiento urbano, reutilizar lo que tenemos, ver lo que tenemos vacante, o sea, hacer un inventario claro de lo que tenemos del suelo disponible que tenemos. Bueno, con el tema de los rellenos, o sea, las excavaciones siguen existiendo, ¿no? Pero a la hora de conceder esas autorizaciones de rellenos, bueno, pues, que sean proyectos que de alguna forma minimicen ese impacto de lo que es la ejecución de un relleno y que garanticen pues que se preservan, que se recuperan esos ecosistemas afectados y, bueno, y los servicios que aportan esos ecosistemas. En definitiva, proyectos que nos ayuden a conocer la gestión del suelo desde todo, no solamente desde la perspectiva de la contaminación del suelo, como decía Marimar muy claramente, estamos adelantándonos a la estrategia de protección del suelo que estamos ahora mismo implantando y desarrollando y no solamente desde el punto de vista de la contaminación, sino desde el punto de vista más holístico de que es la protección y conservación y uso del suelo de forma sostenible. Todo aquel proyecto que vaya en esa línea y no en el ámbito de suelo, sino en todos los ámbitos que vayas a proponer, el suelo es un elemento que estará implicado. Hay 50.000 proyectos que se pueden ocurrir, aquí estamos abiertos a ámbitos totalmente nuevos y cualquier idea que vaya encaminada a conocer y a proteger este recurso tendría cabida en esta línea de subvenciones y yo con esto tampoco os quería entretener más y ya Marimar que le dé paso a nuestra siguiente compañera. Agur. Es que recasco, Loli. Bueno, pues no por último, menos importante, nuestra compañera Ana Rebate nos va a hablar de la reflexión que se ha hecho desde el ámbito de economía circular. Sabéis que el año pasado se aprobó la estrategia de economía circular de Euskadi y tenemos un nuevo reto en la planificación también en cuanto a los residuos y nadie mejor que Ana Rebate para contarnos en esta reflexión cuáles creemos que son las soluciones y los pasos que se tienen que dar en el ámbito local. Ana, Surea Daicha. Como dice Marimar, os voy a contar un poco ahora que estamos en proceso de elaboración de la planificación en materia de prevención y gestión de residuos y de economía circular porque todo va ligado en qué estamos pensando y qué nos gustaría que trabajarais vosotros en materia de innovación en este ejercicio o en esta próxima convocatoria. Hay muchísimos ámbitos en materia de residuos ya sabéis pero este año hemos pensado que vamos a pasar vamos a dar un paso hacia adelante y no nos vamos a quedar tanto en lo que es la recogida selectiva si en dos ámbitos específicos que son la recogida selectiva de residuos peligrosos del hogar ámbito en el que quizá estamos un poco por detrás de otras tipologías de residuos y para la que tenemos un reto para 2025 como sabéis de las nuevas directivas en materia de residuos entonces queremos avanzar un poquito en eso en la recogida selectiva de residuos peligrosos del hogar o de ciudadanía y no tanto en sistemas de recogida pero sí en incentivos hacia el ciudadano para mejorar las tasas de recogida selectiva de otros residuos los sistemas en la mayoría de los casos ya los tenemos y ahora lo que queremos es incrementar esas tasas entonces bueno ese es un ámbito colateral de la recogida selectiva pero queremos poner sobre todo mucho esfuerzo en materia de prevención ¿por qué? pues porque es nuestro gran reto porque la prevención es quizá lo más difícil en la sociedad de consumo que vivimos actualmente y para poder lograr los objetivos que nos planteamos tenemos que recuperar algunas buenas costumbres que teníamos y os vamos a invitar a que penséis y a que le deis vueltas en este sentido ¿vale? entonces dos grandes materias la recogida de residuos peligrosos y el incremento de tasas de otros residuos y la prevención y ahora vamos a entrar línea por línea en qué cosas se nos ocurría más en concreto vale empezamos con el primer punto le hemos llamado garbigune absolute o no tiene por qué ser garbigune ni punto limpio es cualquier sistema de recogida de residuos peligrosos del hogar que dé un servicio integral a la ciudadanía estamos recibiendo muchísimas llamadas de ciudadanos que tienen ciudadanos responsables y concienciados que quieren deshacerse de la mejor manera de la manera adecuada de un residuo peligroso del hogar y no saben cómo y hay veces que no tenemos el sistema montado para dar esta respuesta desde la Comisión Europea nos invitan a que solucionemos esto nos dicen que un residuo peligroso mal desechado está ensuciando otros residuos y por tanto está dificultando el reciclaje por lo tanto esta es una materia en la que queremos que tenemos que avanzar y pensar entre todos ¿vale? como decimos garbigunes o cualquier otro sistema de recogida hay ayuntamientos en los que esto se hace mediante un camión mediante puntos limpios puestos en una plaza en determinados momentos lo dejamos para que lo penséis vosotros el siguiente punto es el sistema para ayudar para incentivar a la ciudadanía y a las actividades que puedan situarse en el municipio para la reparación o la autorreparación ¿a quién qué estamos pensando? os damos algunas pautas pero de nuevo la idea es que vosotros penséis pues bonos de descuento que puedan tener los ciudadanos a la hora de acercarse a estos comercios en los que le reparan productos que se pueden recuperar tasas municipales más bajas para este tipo de actividades o cualquier otra cosa que incentive el volver a la reparación y a la recuperación esta es una medida muy muy importante para la prevención de la generación de residuos en el siguiente punto estábamos pensando en incentivos a la ciudadanía también como decíamos no tanto ya para los sistemas de recogida selectiva sino para que se animen a separar selectivamente sobre todo materia orgánica y envases ligeros que son aquellos residuos en los que estamos en unas tasas más bajitas o quizá más lejos de los retos que nos están poniendo desde Europa entonces está el pago por generación pero seguramente que se os pueden ocurrir otros incentivos a la ciudadanía para que puedan incrementar sus tasas en la separación selectiva y ahora ya pasamos al capítulo de prevención de envases que es que es un reto muy importante como sabéis los envases nos están generando diversos problemas medioambientales el consumo de envases crece ¿qué podemos hacer en esta materia? por un lado vamos a facilitar o a animar a los servicios de hostelería para que utilicen envases reutilizables esto ¿cómo puede hacerse? multitud de ideas pero por ejemplo uno de los problemas que suelen tener los hosteleros nos transmiten es el espacio de almacenamiento para poder guardar esos envases reutilizables pues que pueda haber espacios compartidos que pueda haber espacios municipales que a la hora de autorizar este tipo de actividades se contemple que tengan un mayor espacio de almacenamiento bueno de nuevo múltiples ideas lo dejamos para vuestras cabezas siguiente punto en materia de prevención de envases y prevención del littering o abandono de envases en el medio natural como sabéis ahora mismo tenemos un problema de contaminación marina por envases ligeros sobre todo esto tiene que ver con el abandono de envases entonces lo que os invitamos es a que pongáis máquinas de devolución depósito y retorno en los espacios naturales para que esto no suceda para que cuando una persona está disfrutando de un espacio natural cada cierto tiempo tenga un sitio donde pueda devolver ese envase y además tenga un incentivo por devolverlo y por último y también en materia de envases estamos pensando en que dentro del municipio fomentéis las actividades de sistema de devolución depósito y retorno esto lo hacíamos antaño todos sabemos a qué nos referimos cuando devolvíamos la botella en el supermercado y nos devolvían unos céntimos pues que pues por ejemplo para determinados tipos de bebidas o determinados tipos de productos desde el municipio fomentéis que se genere este sistema que por ejemplo podáis apoyar a la subvención de máquinas lavadoras para los envases que se puedan devolver al circuito de nuevo multitud de medidas que habrá que pensar y que habrá que intentar probar en el marco de estos proyectos y sin más espero que os haya quedado claro y que cuantas más ideas nos lleguen pues muchísimo mejor para todos nosotros encantados es que ricasco Anori es que ricasco Ana es que ricasco Suri bueno el objetivo de la sesión de hoy era transferiros ideas pero también captar vuestras ideas y vuestra demanda entonces entendemos que a través del correo electrónico nos habéis hecho alguna pregunta vamos a dar respuesta a ellas dando paso a Agate que nos pueda trasladar esa duda el correo electrónico no es un canal que va a estar abierto en todo momento y luego volveremos a insistir en la consulta previa cómo hacerla cuál es el formato doy paso a Agate para que nos traslade un poco cuáles han sido las dudas que han entrado ahora en este momento para poder dar respuesta bueno en momentos Galera Bacarra el cuido vale un saludo a Agui Aguitamar arroba y ob.eus el video orduña a ti que este año van a hacer el cálculo de la guía de carbono vais a hacer el cálculo de la guía de carbono y un plan de reducción entonces comentas que de ahí saldrán medidas a adoptar pero ya a partir del año 2010 entonces a ver si hay que esperar para pedir al programa Rengurumena a la siguiente convocatoria entonces preguntas a ver si es vía anual y a ver si este tipo de proyectos pueden ser subvencionables Itziarvay la convocatoria se da todos los años o sea es anual y luego el plazo para cumplimiento para el desarrollo de los proyectos es de dos años o sea que todos los años sale convocatoria en principio esa es la intención este tipo de proyectos que bueno que vengan avalados además por un plan de reducción pues si pueden tener cabida siempre igual luego la concreción de la medida en concreto entonces si podéis lo que dices esperar a tener ese análisis de la guía de carbono y luego tener el plan de reducción y ver qué medida queréis presentar o queréis que pueda tener encaje en la convocatoria de dudas del 2021 o también si hay cosas que ya podéis tener bastante claras que efectivamente vais a llevarlos a cabo y que no es necesario igual haber tenido el plan de reducción ya definido pues igual también podéis presentarlo entonces un poco como veáis y de momento no tenemos ninguna otra pregunta así que edo argit 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 asaldu dugu edo bueno bora epea dago galderak egiten jateko edo kontatu dugutegun prioritoz berdinak eta tenikari ezberdinak kontatu dituzten eta manituzten klabea kontutan hartuz pentsatzen asi eta buruari bueno hausnarketa egiten eta bero guri trasladatzen galderak edo salantzak Marimar Bai eskerrikasko agate bueno al final tener claro yo creo que hoy ha sido una lluvia de ideas cada una de las personas que están asistiendo harán un poco la reflexión y el encaje de los proyectos en sus ayuntamientos volver a insistir en que nos parece fundamental que hagáis esa consulta previa de idea de proyecto si entráis a través tanto de la web de EIOVE como a la web de Udalsarea en las propias bases de la convocatoria en el anexo hay un anexo que es el de consulta previa que puede ser un formulario que es un formulario FONS que directamente nos llega a la consulta online tenemos un compromiso de respuesta rápido para reorientar el proyecto y ver si tiene cabida para que podáis desarrollar el proyecto ya con una propuesta firme volver a recordaros que el 24 de junio es la fecha límite a las 3 de la tarde para hacer llegar esa consulta previa no es necesaria esa consulta previa para hacer una propuesta firme pero es muy recomendable insistiendo en la idea que decíamos de codiseñar el proyecto con vosotros reorientarlo hacer ver oye mira esta iniciativa tuvo este ayuntamiento y se puede completar reorientándolo así hacer la consulta previa y que os digamos que nos parece una buena idea no os excluye de presentar la solicitud completa de acuerdo con los anexos que os hemos ido comentando antes para la consulta previa lo digo por experiencias de otros años no necesitamos un proyecto completo necesitamos que sea como máximo no supere tres folios al uso de poder es una breve descripción de lo que sería un proyecto lo digo porque en alguna ocasión sí que hemos tenido pues igual nos ha llegado un proyecto muy desarrollado y para hacer esa interpretación nos ha costado más ver si era adecuado o no entonces insistir la consulta previa está ahí hay dos formas de hacerla bien utilizar un anexo el anexo de las bases y mandarlo al correo de udalsarea 2030 arroba iob.es o bien hacer la consulta directa a través de ese formulario forms para que nos llegue de forma online a nosotros y podamos hacer una respuesta mucho más rápida tenemos establecido un plazo respuesta a las consultas previas de siete días naturales es el margen que nos damos como máximo evidentemente si la consulta llega el 24 de junio pues tendremos que ser más dar una respuesta más rápida si la respuesta es favorable para que os dé tiempo no apuréis quiero decir no apuréis porque veis y creo que en esta sesión se ha visto tenemos un equipo disculpar detrás de varias personas estamos las tres áreas técnicas de iob detrás de este proyecto para dar respuesta no apuréis al final porque también requiere de un reenfoque por nuestra parte e insisto en que es una buena práctica no es excluyente para presentar el proyecto pero es una buena práctica que hagáis uso de esa consulta previa volver a insistir estamos a través del correo de balsarea también abiertos para cualquier consulta rápida en cuanto a dudas que os puedan generar de las bases y queríamos finalizar un poco este encuentro diciéndos que además hay otras iniciativas que pueden complementar estas ayudas dentro de las ayudas que hemos sacado para realizar proyectos de ecodiseño demostración en economía circular hay un apartado de co-innovación estratégica asociado al diseño de proyectos de co-innovación que traduciendo el título para que nos podamos entender son ayudas para las administraciones públicas para poder diseñar proyectos para presentar a diferentes convocatorias europeas o nacionales o sea apoyaros en el diseño de un proyecto que vaya a ir a una convocatoria tanto a una convocatoria a Horizon a un live a proyectos de fundación biodiversidad para presentar proyectos a programas de ayudas tanto a innovación o como convocatorias menos innovadoras como pueden ser las del live entonces saber que hay una dotación de 90.000 euros dirigida a las administraciones públicas si alguna de vuestras entidades tiene previsto presentarse a una convocatoria europea a otro tipo de convocatoria puede optar a estas ayudas que le van a ayudar a diseñar ese proyecto y finalmente también como agentes implicados que sois la orden de subvenciones de desarrollo sostenible para entidades locales la convocatoria 2020 está en la última fase de tramitación no nos podemos comprometer a dar una fecha de publicación pero sí trasladaros que está en la última fase de publicación que su dotación económica prevista está del orden de lo que el año pasado se adjudicó con lo cual tenemos otra convocatoria que está en vías pronto de salir para apoyar todos esos proyectos que tengáis en marcha más estándar asociados pues tanto a la dinamización de los centros educativos o a la recuperación o investigación de suelos contaminados o tantas otras líneas que también hay entonces si no tenemos más volver a agradeceros Milles Kerr por estar ahí es una pena que no nos podamos que nos podamos ver directamente porque os echamos de menos y bueno dejar el canal abierto insistir en que necesitamos que nos lleguen esas contraste de ideas para apoyar estos proyectos y poder optimizar como ya nos ha contado Agate demostrándonos con todos esos proyectos que se han ido desarrollando a través de convocatorias anteriores lo factible que es y luego como funcionamos en red llamar a un ayuntamiento lo que decía Agate esa licitación te ha fallado no te ha fallado qué problema has tenido eso es lo bueno que tenemos aquí entonces creemos que también estos proyectos pueden estimular también nuestras empresas locales porque también saben trabajar en verde y si les damos criterios se van a poner las pilas para poder hacerlo sin más damos por finalizada la sesión Milla Esquer Esquerricasco y quedamos a la espera de vuestras ideas seguro que nos hemos dejado alguna en el tintero y vosotras nos vais a sorprender Esquerricasco y nos vamos a la espera de vuestra y te vea que nos vamos a la espera a la espera de vuestra Gracias.